Volvemos con más información, amigos de Nueva York. Les presento una iniciativa que involucra a todos los neoyorquinos de 11 años en adelante, independientemente de su estatus migratorio, ya que pueden opinar sobre qué proyectos de gastos se van a financiar en sus comunidades. Para poder ampliar en este tema, hoy nos acompaña Yasmany Arboleda, artista público en residencia de la Comisión de Compromiso Cívico de la Ciudad de Nueva York. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame, ¿de qué se trata el programa The People's Money y cómo pueden participar los residentes de Nueva York? The People's Money es el proceso de presupuestación participativa de la Ciudad de Nueva York, a través del cual los neoyorquinos pueden decidir qué proyectos de gastos se pueden financiar con millones de dólares del presupuesto de la ciudad. Desde ahora hasta el 12 de junio, todos los residentes de la Ciudad de Nueva York mayores de 11 años, independiente de su estatus migratorio, pueden votar por sus proyectos favoritos. ¿Nos puedes explicar cómo puede votar la gente este año? Los residentes pueden votar en línea en la página on.nyc.gov.pv o en persona en sitios seleccionados en toda la ciudad. Cada residente podrá votar por proyectos en sus distritos específicos. Las boletas están disponibles en inglés, español y los 12 idiomas oficiales de la Ciudad de Nueva York. Cuando ellos se preparen para ir a votar, cuéntanos qué proyectos van a encontrar en la boleta de este año. Los proyectos abordan muchas necesidades, incluida la seguridad alimentaria, programas extraescolares para niños, formación profesional y mucho más. Para mí lo más importante son proyectos que se enfocan en la salud mental. Creo que estamos en un momento muy difícil y esto nos ayudará a que nuestros residentes tengan mejor salud en general. Ahora, este es el segundo año del programa The People's Money. ¿Qué hay de especial o diferente este año? La campaña de The People's Money este año es súper bella porque se enfoca en una creación de unas esculturas que se llaman los Sonys, que son pequeñas figuras amarillas que representan a futuros neoyorquinos optimistas que se preocupan por su comunidad. Se colocarán en parques, bibliotecas y en diferentes lugares públicos alrededor de la ciudad. Esperamos que esto entusiasme y anime a muchísima gente a participar y a votar por un bienestar colectivo para todos. De nuevo, si quieren votar, pueden votar en la página on.nyc.gov.pv. Para encontrar un sitio para votar en persona, visite la página participate.nyc.gov. Haz tu parte. Es tu dinero, tu comunidad, tu voz y tu voto. Pues ya lo escucharon, ustedes son dueños de sus decisiones y de todo lo que está pasando en nuestra comunidad. Bueno, y así hemos llegado al final de este bloque, pero no se vayan porque al regresar hablamos del medio ambiente y el efecto de las PFAS en él. ¿Cómo afecta la contaminación a nuestra salud? Te contamos más al regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!